Para hablar de InverCap necesariamente tenemos que hablar de CAP y es que si se fijan en la gráfica son prácticamente calcadas, lo que haga una lo hace la otra y dependiendo del momento de la acción, es decir el precio y tu estrategia de inversión, te podría estar conveniendo una o la otra. Así que quédate en este video para tratar de averiguar cómo se comporta InverCap, cuál es su relación con CAP y ver si esta es una acción interesante que debiéramos tener en cartera. Así que sin más, comencemos. ¿Cómo están todos? Sean nuevamente bienvenido a mi canal, mi nombre es Luis y en esta ocasión vamos a hablar de InverCap, el holding que es dueño de CAP y que quedó un poquito pendiente de mi video de hace un par de semanas de CAP, que si no lo has visto es requisito que lo veas, te dejo por aquí la tarjetita. Y es que como indicaba en la introducción, dependiendo del momento o del precio, a veces va a convenir una o la otra. Entonces para entender bien cómo se mueve InverCap respecto a CAP, primero tenemos que tratar de entender su número. Así que partamos viendo los primeros números de InverCap para tratar de entenderla. La primera información que les traigo, que está extraída desde la memoria, podemos ver primero la participación que tiene InverCap dentro de CAP y si se fijan a día de hoy corresponde al 43,3%. Este aumento más o menos un 12% en el 2019-2020. Ahí fue una jugada realmente buena, ya se las voy a explicar. La utilidad líquida distribuible va a estar muy ligada a lo que le entregue CAP, al negocio, a cómo vaya. Por lo tanto es importante entender cómo funciona CAP finalmente. Lo mismo los dividendos, van a estar muy sujetos a la plata que finalmente le entregue CAP. Y la deuda que tienen, que es muy importante también, vemos cómo sufrió una gran subida de 2019-2021 y está netamente ligada a cuando adquirieron el 12% extra de CAP, pero vemos cómo rápidamente ya la bajaron a niveles bastante saludables y muy cercanos al histórico. Por ejemplo, muy cercano al 2018. Ya voy a explicar bien esta jugada. Entonces, ¿por qué hablar de InverCap es hablar de CAP? Porque más o menos esta es la estructura que tiene InverCap, en donde, como les decía, es dueño del 43% de CAP. Y hasta hace poco tenía un negocio pequeño de una central hidroeléctrica, muy chiquitito. Aquí está segmentado, pero era tan chiquitito, tan insignificante que no afectaba mucho en los fundamentales. Por lo demás, te señala aquí en la parte baja que con fecha 27 de diciembre del 2022 se vendió la total participación del grupo eléctrico. Por lo tanto, ya hay que olvidarnos de ese tema y enfocarnos netamente en CAP. Ahora, para entender bien los números, para saber bien dónde mirar, tenemos que necesariamente irnos a este punto que fue informado en diciembre del 2021, que es muy relevante. Y es esto que está aquí señalado. A partir del 31 de diciembre, la compañía presentará su estado financiero de manera consolidada con CAP. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de esa fecha cambiaron totalmente la forma que informaban los estados financieros. Y vamos a ver la comparativa, porque a mí no me gustó eso para nada. Pero te voy a mostrar luego cómo podemos ir sacando información que realmente nos sirva de utilidad. Entonces, en la parte izquierda vamos a ver el balance de Invercap de cómo está siendo informado a día de hoy. Y en la parte derecha tenemos el mismo balance como era explicado hasta el 2019, para que veamos la comparación. Y esto es exactamente igual para el estado de resultados y los flujos de caja. Cuando uno mira el pasado, el 2019, ve por ejemplo que el efectivo era poquitito, las cuentas por cobrar eran chiquititos, montos relativamente bajos. Y era entendible si Invercap tenía un negocio chiquitito de la hidroeléctrica. ¿En qué punto era donde se veía el peso de CAP? Era en este punto acá, donde dice el punto 12, que es inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Ahí se cargaba el peso de todos los números. Pero si nos fijamos en el balance de día de hoy, pero si nos fijamos en el balance de cómo está siendo informada, primero hoy día vemos un montón de ítems adicionales y vemos una cuantía de los valores bastante importante. Y si se fijan, el total de activos que me están informando hoy en día son 7300 millones de dólares versus lo que me informaban hace un par de años atrás, que eran 700 millones de dólares. O sea, la décima parte de lo que me informaban hace un par de años. ¿Y cuál es el principal problema de esto? Bueno, hay varios problemas la verdad, pero por ejemplo, cuando vemos los pasivos acá, yo no estoy viendo los pasivos de Invercap, estoy viendo los pasivos de CAP. Entonces, viendo esta información, no tengo idea cuánta plata debe Invercap, no tengo idea cómo está distribuido y eso es un problema. ¿Y por qué les digo que ver los resultados de Invercap es prácticamente ver los de CAP? Aquí les tengo la comparación. Aquí estamos viendo 2021-2022 de CAP e Invercap. Si nos fijamos en CAP, que está en la parte derecha, dice ingresos por ventas ordinarias, 3.000 millones de dólares. Vámonos a Invercap. Ingresos por ventas ordinarias, 3.005 millones de dólares. Invercap en sí no tiene ingresos por actividades ordinarias. Ellos no explotan las minas, ellos no fabrican el acero. El que lo hace es CAP, y si nos empezamos a fijar en todos los demás ítems que están abajo, son prácticamente calcados los de CAP. Prácticamente serve el seguimiento, varía muy poco. Y esto lamentablemente, según lo que explican en la nota, es por temas normativos, contables, que la autoridad seguramente le pide esto así, que sea así. Creo que ya entendieron el concepto de lo que quiero decir. Por ejemplo, aquí estamos viendo el estado de flujo de caja de CAP e Invercap, y es exactamente lo mismo. Por ejemplo, los flujos por actividad de operación, 3.200 millones de dólares, y CAP, ¿cuánto tenía? 3.245. Entonces, en el caso de los flujos de caja, yo no tengo idea cuánto es la caja que tiene Invercap a día de hoy. No tengo idea cuántos intereses pagó de su deuda. Nuevamente, fíjense aquí. Invercap hasta el 2019, cuando informaba de forma individual, la variación de los valores que vemos aquí eran relativamente menores. Aquí el que importaba mucho era más o menos cuántos dividendos recibía de CAP y cuántos dividendos repartía a Invercap. Lo mismo en el balance, podíamos identificar rápidamente cuánta plata adeudaba y cuánto era de corto y largo plazo. Ya, perfecto. Nos quedó claro que los estados de resultados de Invercap no nos sirven. Es prácticamente verlos de CAP, no podemos extraer la información que nos interesa. Así que tranquilos muchachos, el tío inversor chileno les va a explicar más o menos dónde podemos sacar la información relevante que de verdad nos interesa. Y para eso, cuando salgan los estados de resultados trimestralmente, ya no nos tenemos que ir a los estados de redes financieros consolidados. Donde nos tenemos que ir ahora en esta tercera pestaña que dice análisis razonado. ¿Y qué vamos a encontrar en este análisis razonado? Vamos a encontrar la explicación escrita, digamos, más o menos de los ítems relevantes. Y te van a presentar aquí los datos, un poquitito más resumidos, no con el detalle que uno desearía, pero que finalmente es la información que realmente nos interesa. Entonces, si te fijas, aquí te va diciendo cosas. Por ejemplo, que con fecha tanto vendieron la participación de la hidroeléctrica. Perfecto. Dice, en 2021, como aumentó la participación, implica como consecuencia presentar los estados consolidados con CAP a partir del 1 de diciembre. El problema que estábamos viendo delante. Entonces, los directivos, al parecer, sabían que esto iba a traer problema, que no se iban a ver los números reales de forma muy clara. Entonces, te indican en el análisis razonado esto, que dice, para efectos de comparación, se presentan adicionalmente las partidas de Invercap individual, más las filiales eléctricas. Entonces, a partir de eso, ya podemos ir sacando la información que nos interesa. Por ejemplo, Invercap SA, ingreso de actividad de ordinaria, cero. Esto es lo que nosotros queremos ver, porque sabemos que Invercap no hace nada, no tiene una actividad productiva, simplemente dueña de CAP. Y hasta el 2022 tenía unos montos menores, por lo que le decía yo, la participación chica en la hidroeléctrica. Vemos los gastos de administración, que son bastante pequeños y en el fondo Invercap deben ser un par de ejecutivos ahí que están administrando su participación en CAP. Por lo tanto, en esta columna, que serían los gastos, digamos, operacionales o no operacionales, no me queda claro aquí, es tan resumida que no dice, pero es menor, así que tampoco nos vamos a hacer problema. ¿Dónde está el punto que a nosotros nos interesa acá? Aquí, donde dice participación o ganancia en asociadas, en este caso CAP. Y aquí te va a dar la información. Entonces, si se fijan, el 2022 tuvo una ganancia de 55 millones de dólares y este primer trimestre ya tuvo pérdida cercana a medio millón de dólares y va muy en línea con los resultados que informó CAP. Por eso te digo que es importante que entendamos bien el negocio de CAP, ver si está generando lucas y a partir de ahí irnos a Invercap para ver si es mejor o peor opción de inversión. Aquí vamos a tener siempre estas diferencias menores que son por el tema del cambio, los reajustes, que da lo mismo para este caso y vamos a llegar a la pérdida. Entonces, aquí ya tenemos el resultado que de verdad nos interesa. Pero cuando estamos hablando de estos holding de empresas que son dueñas de otras empresas, más que el estado de resultado que no nos dice mucho, donde nos tenemos que fijar es en el estado de flujo de caja. ¿Cuánta plata le está entrando a modo de dividendo y cuánta de esa plata que le entró como dividendo está pagando en deuda o está repartiendo como dividendo? Ese es finalmente el dato que nos interesa. Entonces, si seguimos viendo ese análisis razonado que yo les comentaba, vamos a llegar aquí a los indicadores financieros. No nos dan el balance. No nos van a explicar lamentablemente en detalle los activos y los pasivos, pero sí podemos sacar información de lo que nos presentan acá. Por ejemplo, aquí nos dan ratios de liquidez, la liquidez corriente, la razonacidad, que yo no la explico mucho en mis videos, tampoco la ocupo porque prefiero ver los números, prefiero ver el balance, ver las proporciones de los números para que uno al tiro cache la idea de cuánto activo tengo por sobre el pasivo, cuánto es la relación. Me parece que es más práctico. Ahora, si alguien ocupa estas razones que están aquí, es válido. Cada inversor ahí con su librito. Les dejo ahí de igual forma de qué trata esta razón hacia ahí la liquidez corriente. Vemos la razón del endeudamiento que me parece que está en base al patrimonio. No lo explica. Y aquí ya tenemos información relevante. Proporción de la deuda de corto y de largo plazo. Entonces me están diciendo que a día de hoy prácticamente el 87% es deuda a largo plazo y el 13% vendría siendo a corto plazo. O sea, no estamos urgidos, no estamos apretados en cuanto al pago de deuda. Así que estamos bien. Me dan el total de los activos, que disminuyó un poquitito, pero nada grave. Se mantiene estable. Aquí es lo que yo te digo. Me encantaría ver el detalle para ver de qué estamos hablando. No lo tenemos, lamentablemente. Te dan la rentabilidad por el patrimonio, es cierto, el ROE, la rentabilidad por activo, que sería el ROA, que como no está ganando en nuestro trimestre, me lo está marcando como cero. E insisto, da lo mismo. Aquí tenemos que fijarnos en CAP para ver la rentabilidad del negocio y después ver si nos conviene más por Invercap o por CAP. Tratarnos por dividendo, que eso ya lo vamos a hablar. Y aquí viene una información que nos interesa bastante, que finalmente está de forma escrita. No está en un cuadro que dice los pasivos financieros corriente y no corriente, es decir, deuda de corto plazo, menos de 12 meses y largo plazo, más de 12 meses. Alcanzan un total de 1,3 millones de dólares y 35 millones de dólares. Perfecto. Ya sabemos cuánta plata debe Invercap, no CAP. Entonces, si debe 36 millones de dólares, de los cuales, en el 2021, le subió mucho la deuda, como vimos al principio, es harta o poca deuda respecto a los años anteriores. Y ahí lo podemos ver con el... Y ahí lo podemos ver en el balance de esos años. Por ejemplo, aquí te muestra el 2019 y el 2020. Te daba el detalle de los pasivos corriente, no corriente, pero fijémonos en el total. Que para el caso del 2019 serían 50 millones de dólares y para el caso del 2020 serían ciento y tantos millones de dólares. Y aquí vuelvo al cuadrito original para explicarte la maravilla que hizo Invercap. Efectivamente, el 2018-2019 tenía una deuda muy baja. Luego se endeudó mucho. Pidió más o menos 100 millones de dólares. ¿Qué hizo con esos 100 millones de dólares? Adquirió la participación de CAP más o menos en dos proporciones. Le compra a los japoneses en una proporción el 6, y tantos por ciento y el otro 3, como hay algo o un poquito más la fue comprando a mercado. La compró en un momento en que CAP estaba súper barata, valía como 6.000, 7.000 pesos por acción y la compró cuando estaba empezando un boom del precio del hierro que hizo que tuviera una utilidad pero gigante en el 2021 y la estamos viendo aquí donde te señalo en el gráfico. Fue una utilidad gigantesca. ¿Qué permitió eso? Que toda esa plata que ganó el 2021 le permitió amortiguar la deuda que ocupó para adquirir Invercap y aún así le sobró plata para darse un dividendo que en este caso lo vemos que fue de un 31,8%. O sea, la jugada de adquirir el día el 12% de CAP prácticamente le salió gratis. Tuvo simplemente que esperar dos años estar echándose aire mientras recibía los dividendos de CAP. Perfecto, pagó la deuda, amortiguó y de aquí en adelante prácticamente tiene que esperar que le sigan llegando los dividendos. Van a venir años más o menos como los de ahora. No importa, ya van a llegar los años buenos y ahí Invercap va a tener su participación asegurada y repartiendo los dividendos tranquilamente. Y aquí seguimos con el análisis razonado en donde nos muestra el estado de flujo. Lamentablemente también nos da solamente el general operación, inversión, financiación. No nos da el detalle, no podemos ver más o menos cuánto está pagando en deuda, cuánto está recibiendo en dividendos, pero ya te digo que esos son los valores más importantes, por lo tanto son bastante representativos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, de este primer trimestre que no le ha llegado plata. Cuando le llegan los dividendos debería salir aquí en las actividades de la operación, dar los 12 resultados en pérdida. En el 2023 seguramente esto está negativo por los resultados malos de CAP y en el 2022 seguramente por alguna operación de la hidroeléctrica cuando aún lo tenía, no lo sé, no podemos ver el detalle. Entonces, en este trimestre te entrega poca información, en el siguiente trimestre ya te va a entregar más información porque llegaron dividendos, seguramente con esa plata se hizo algo. Y por ejemplo, aquí te lo muestro en el estado de flujo del año pasado, cuando se cierra el año, para que vean más o menos la cuantía de estos valores y hay que tratar de entender qué son. Por ejemplo, cuando vemos la parte de arriba, actividades de operación, sabemos que estos valores que están aquí corresponden a los dividendos que CAP le entregó y finalmente le llegaron a Invercap. En este caso, el 2021 fueron 150 millones de dólares y el 2022 172. Pueden haber otros montos, pero ya te digo que son bastante chiquititos. Ese monto de operación finalmente es lo más importante y el que se lleva el mayor peso son los dividendos de CAP. Luego, las actividades de inversión que están bastante limitadas. Básicamente, la plata que sale aquí es la plata que ocuparon para comprar, para hacer inversiones o bien de los negocios que vendieron y la plata que les ingresó. Por ejemplo, el 2021 sale menos 140 millones de dólares. Lo más probable es que esa plata sea la que ocuparon para adquirir la participación de CAP. El 10, el 12% que ya vimos antes. Y en el 2022 ya no está ese gasto porque ya no están comprando más acciones de CAP, pero sí tienen una ganancia de 15 millones de dólares. Lo más probable es que esta sea la ganancia que tuvieron al vender la participación chica de la hidroeléctrica. Y aquí, cuando vemos la parte de financiación, aquí tenemos dos ítems que pueden ser los principales. Primero, cuánta plata están pagando en dividendos, cuánta plata sale de Invercap hacia su accionista a modo de dividendo, o bien cuánta plata están gastando en el pago de deuda. Entonces, por ejemplo, vemos acá el 2021 que pagaron muy poquito dividendos o pagaron muy poquita deuda. ¿Por qué? Porque la plata finalmente la gastaron adquiriendo la participación de CAP. Pero el 2022 ya volvimos a una situación más normal en donde se pagaron 194 millones de dólares que debe haber un mix aquí entre algunos pagos de dividendo y pagos de deuda. Y eso lo podemos ver de forma rápida en el perfil de deuda. Cómo bajaron su deuda de 93 millones de dólares a 34. O sea, ya sabes que pagaron alrededor de 60 millones de dólares en deuda. Tocaría sumar cuánto repartieron en dividendo en 2022 para ver finalmente la cuantía. Pero hoy debe ir en el orden de la plata que le sobró. 194 menos los 60 de amortiguación de deuda siguen 120 millones de dólares. Lo más probable es que eso hayan pagado en dividendo. Entonces vemos que a finales del 2022 y que se mantuvo el primer trimestre del 2023 está con muy poquita plata Invercap. Tiene poquita caja. Y ya te adelanto que con los resultados más flojos de CAP el dividendo que le pagó a Invercap le entraron más o menos 21 millones de dólares y a Invercap repartió un dividendo más o menos 18 millones de dólares. O sea, le quedaron como 3 millones de dólares en caja. ¿Qué hicieron? Puede que lo tengan en caja, puede que hayan repagado un poquito más de deuda, lo vamos a ver en el siguiente estado de resultados en los próximos meses. Entonces, ¿qué nos interesa de Invercap? Si finalmente sabemos que el negocio de Invercap no existe, que en el fondo es ser dueño de CAP. Por lo tanto, número uno, tenemos que entender bien la operativa de CAP para saber cómo está el negocio y si va a ganar o no plata. Teniendo claro que CAP va a ganar plata que eventualmente la va a pagar en dividendo, este dividendo le va a llegar a Invercap. ¿Cómo saber cuánta plata va a repartir Invercap como dividendo? Y hay algo importante aquí que lo destaque, que está en amarillo y para que tú entiendas que cuando CAP le pasa la plata a modo de dividendo en Invercap, Invercap después no paga impuesto a la renta por lo que yo me he fijado. Prácticamente distribuí la misma plata de CAP. Ahí ya vienen las magias contables que hacen estos viejos que tienen que ver y lo hemos hablado en otros videos con los famosos impuestos diferidos. Seguramente estos viejos tienen anotado en su balance muchos activos por impuestos diferidos, por lo tanto eso le permite amortiguar la carga tributaria en la cual le correspondería pagar este veintitanto por ciento de impuesto de primera categoría si mal no me equivoco, pero que en la práctica no lo hacen. Y uno, revisando el historial de años pasados, ve que la plata que le llega de CAP finalmente se reparte prácticamente la misma cuantía de Invercap. Entonces, lo que yo hago al menos es no calentarme la cabeza tratando de entender esta cuestión de los impuestos diferidos que de verdad es muy complicado. Yo soy práctico y veo que en el historial de los años plata que le llega plata que reparte, por lo tanto uno podría ignorar este tema de los impuestos. Entonces, veámoslo de la forma práctica. Y fue lo que le adelanté en mi video de CAP, el tema de que en mi Twitter, que me tienen que seguir por si no me siguen, expliqué cómo la inversión por dividendo puede que sea más eficiente tenerla en Invercap que por CAP. Entonces, vamos a ver por qué. Te voy a explicar en detalle este tuit que yo puse. Entonces, partamos por el origen. CAP, 19 de abril, paga el dividendo de 0.35 dólares. Entonces, como Invercap es dueña en un 43,3%, eso corresponde a un total de 64 millones de acciones de las 149 que tiene CAP. Por lo tanto, haciendo ese cálculo de las 64 millones de acciones por el dividendo este en dólares, el 0.35, llegamos a un total de 22,7 millones de dólares que le deberían ingresar a Invercap a modo de dividendo desde CAP. Este monto lo vamos a ver en el próximo estado de resultado como le explicaba. ¿Dónde lo vamos a ver? Aquí, donde está marcado en rojito. Utilizados en las actividades de operación. Ahí se va a notar la mayoría de este valor. Puede que te varía un poco más, un poco menos por los valores que no podemos ver, pero el grueso va a estar ahí. Entonces, ya tenemos aclarado el punto número 1. ¿Cuánta plata le ingresó a Invercap desde CAP? Número 2. Invercap. Al par de días, el 22 de abril, Invercap también anuncia su dividendo que va a ser de 0,133 dólares por acción. Entonces, Invercap tiene un total de 149 millones de acciones. Que ojo, no es que me haya pifiado. CAP e Invercap tienen el mismo número de acciones. Entonces, si va a pagar 0,133 dólares por acción, multipliquémoslo. Vas a ver cuánta plata repartió. Finalmente, va a repartir 19,8 millones de dólares. Entonces, ¿Dónde vamos a ver eso? En las actividades de Oh, aquí me pifié, discúlpenme. Aquí le puse la inversión. Tiene que ser aquí, en el 194, actividades de financiación. Ahí es donde salen los flujos que salen. Entonces, ya tenemos clara la película. Le llegaron 22 millones de dólares y repartió 19. Entonces, ¿Dónde nos conviene estar? En CAP o Invercap, al menos por dividendo. Para que hagamos esa comparación, al 19 de abril, estos eran los precios tanto de CAP como de Invercap. En el caso de CAP 6450 e Invercap 2195. Si yo hubiese estado en CAP, si yo recibo el dividendo de CAP, es decir, me dan los 0,35 dólares por acción que al dólar de ese día dividido por el valor de la acción me da un yield, un rendimiento del dividendo de un 4,33%. Eso si yo hubiese estado en CAP. Si yo hubiese estado en Invercap, ya no recibo los 0,35. Recibo los 0,133. Lo mismo, por el dólar de aquel día dividido por el número de la acción me da el yield, el rendimiento que yo hubiese obtenido en Invercap. O sea, 4,81% ese día. O sea, pensando que es la misma plata, el mismo origen, estando en Invercap tuvo un rendimiento mayor por dividendo que estando en CAP. Y yo en el tweet hablo de 4,16 y 4,89. Lo más probable porque esos valores los calculé al 12 de abril, como sale en el tweet. Entonces depende mucho el momento en que tú compras. Entonces, ¿qué tenemos como foto final? Que Invercap repartió menos plata, repartió 19 millones de dólares, le quedaron 3 ahí en caja y aún así el rendimiento por dividendo fue mayor. O sea, está claro dónde hay que estar si tu estrategia es por dividendo. Y yo les acabo de decir que el porcentaje del yield, del rendimiento del dividendo va a depender mucho del precio que tú compres. Y aquí vuelvo al gráfico de precios. Vemos que generalmente el comportamiento es muy similar. Entonces, pero hay veces en que se genera una diferencia bastante grande en el precio en donde nos va a convenir estar en una o en la otra. Entonces, ¿qué te tienes que fijar tú finalmente en el famoso descuento holding? ¿de cuánto está cotizando Invercap respecto a Cap? Y si ese descuento holding es mayor o menor. Ese es uno de los dos factores importantes a la hora de decidir si invertimos en Cap o Invercap. Primero, el descuento holding. ¿Es mucho o es poco? Dependiendo de eso compro uno o la otra. Número uno. Y número dos es tu estrategia. Porque si tú estás buscando una acción líquida que tenga un movimiento abrupto que sabes que pueda subir mucho tenés que invertir en Cap. Por lo demás, mucho más líquida, la ganancia ahí por la subida de precios es mayor. ¿Por qué? Porque Invercap al ser más ilíquida tiene los movimientos un poquito más controlados. Tienes que pensar que invertir en Invercap es más una inversión pasiva que darte para el tema de los dividendos para tratar de sacarle un mayor rendimiento. Así que eso sería por mi parte. Vean el tema del descuento holding para ver cuándo les conviene más o cuándo les conviene menos. Los miembros del canal tienen la suerte que en el video extendido les voy a explicar en el detalle cómo vemos este tema del descuento holding para ver más o menos cuándo va el momento de aprovechar una u la otra. Y eso es a modo de agradecimiento a los miembros del canal que estoy mostrando aquí a continuación por su incondicional apoyo por patrocinarme por estar aquí apoyándome en el canal para que siga creciendo y les pueda traer contenido de calidad. Muchas muchas gracias miembros. Así que ahora sí me despido recuerden que todo lo que dije en mi opinión en mi visión personal de las acciones la decisión de inversión al final es personal tuya tú tienes que hacer tu propio análisis invertir a tu propio perfil de riego y perfil de inversión. Dicho eso denle like al video si les gustó suscríbanse si todavía no están suscritos para no perderse nuevos videos para ver las encuestas que hago de vez en cuando para que elijan qué acción quieren que analice y nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense que estén bien chau chau